Música En el medio de los Ram DMC se me apareció un sueño Dice que mi estilo es fucking, que voy sobra de ingenio Que siempre voy ebrio, que soy puro nervio Que soy preciso como un francotirador serbio Que es un volario que tengo criterio Que soy la resistencia rebelde frente al imperio Que organice el asedio con micros y técnicos Que traje revolución como inmortal técnico Que soy yo, Eleni, tras la metemos cura La política y nos la suda tu ropa de marca La cordura es una prostituta de lujo Que nos ha imputado el alma sin rodeos, sin tapujos Perdemos la calma como ciegos de orujo Traemos el suspense como Brian de Palma Bate en brujo, se empalma viendo embrujadas El que en el baño del after desayuna tu flujo Pollamos tus niveles, aprendí rap político Con el Boris, el piccolo, el José de Papeles, bocetos Tengo el cartel de completo, tengo... Como Iván Nieto, manis pa'ombreros Maderos que castigan, dispara a ruba al cava Como un enficio en Arrigan Los yacos se fatigan, digan lo que digan Esto es pasión de talibanes, rap de la calle, rap hooligan Establezcí fuera de Matrix Somos el oasis, la catarsis A la que acudís, se encajo como el Tetris Acero es el Araquiri No hay sombra de competi Capullo fluyo como el Tigris Escucho a Villis, en verano follo guiris El ave es para ricos, que le jodan Yo en Alaris, tengo la rabia de París Suelto mis hermos, estoy aquí para hacer dólares como Eric Sermon Esto es un demón, republicano iraico Y rojo como bengalas en las gradas del panatrinaico Soy el más saico, comete mis letras Voces rap de Madrid, bien yo rapa secas En ocasiones veo muertos, frenesí A veces hablo con el DJ de los Randy MC En ocasiones se desobra mi mente Hablo con Marilyn, con Lenin, con el camarada Allende Me dicen no te vendas, no te pongas la venda La lucha necesita de este par de mendas Seguir cuidando cada detalle Seguir gritando socialismo, barbarie El del medio de los Randy MC Se me ha parecido en sueños Me ha dicho que sea el genio que guía al MC A no decir que sí, a luchar por cambiar las cosas Que somos la rosa que florece en el pantano gris Que mis canciones no las frenan las rejas Que piense el debate, que bate a mayor oreja Que siempre la armo y tengo razón al final Que como Darmolow mantenga ilegal Real como el Jusso, como un Bruce de B.B. Kim Uno, Bruce contra el Bruce de España 2000 Mi nivel es insultante Como el Hidalgo de Cervantes He de pelear contra gigantes Adelante, hasta que el cuerpo aguante Con la verdad y los cojones por delante Estudié filosofía en Ibarra En Juan Solo y en el Kamikaze Nena, ya te pasaré un enlace Tengo frases que acomplejan al classic Que sobran en el rap como Keny en el track de classic ¿Qué le voy a hacer si me críe con que eres Juan? Y sé que ellos caerán como ante Fidan Materazzi Y gracias a los que esperan este cede Con ansias como la muerte de Aceves Y Barthian, su fuerza por cambiar la historia Porque aquí hay memoria, compromiso y mucha rabia Y ya está, dejar de venderme la moto Si a quien le doy mi voto y que de Diego soy devoto Que flipo con Adversary, Charlie es pequeña arcana Y con Bosque y Marta Díaz, juez Santana Soy la rana que no quiere ser un príncipe La rabia del pueblo en la lucha sin límites Siempre insistiré el una y otra vez Tal vez dirán que fracasé Pero nunca que no lo intenté En ocasiones veo muertos, frenesí A veces hablo con el DJ de los Randy MC En ocasiones se desdobla mi mente Hablo con Marilyn, con Lenin, con el camarada Allende Me dicen no te vendas, no te pongas la venda La lucha necesita de este par de mendas Seguir cuidando cada detalle Seguir quitando socialismo barbarie Me dicen no te pongas la patroa Le καιen no te pongas la venda 斯altante Le yorva Eles etan no chistes iban las Gracias por ver el video.